Sonia Bergwanger, una edición más de esta Feria Internacional de Turismo, presenta aquí en la ciudad de Buenos Aires, en donde Corrientes se hace sentir con la Casa de Corrientes. Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta feria tan importante para todo el país. Sí, la Casa de Corrientes se hace presente y esta vez conjuntamente con todas las provincias, invitando a todos los que quieran participar acá en Buenos Aires y visitar las casas y vivir la cultura de las provincias. Sí, desde las 18 horas hasta las 0 horas, todas las casas de provincias abren sus puertas para que todos puedan disfrutar de su cultura, de su comida, de su chamamé, de su música, de su sentimiento. Así que todas las provincias van a dar una bienvenida a toda la gente que se quieran acercar y bueno, también para que la gente de allá, desde Corrientes Capital y de todo el interior, sepan que la Casa de Corrientes está disponible acá para cualquier trámite de los correntinos que viven en Buenos Aires. Tenemos las oficinas públicas abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Así que cualquier trámite que necesiten, la Casa de Corrientes está en Maipú 271 Microcentro. También con una cargada agenda de actividades durante todo el año, exposiciones, propuestas. Sí, nosotros tenemos el área también de turismo en la Casa de Corrientes, donde participamos de todas las exposiciones, eventos que hay acá en Buenos Aires, en Capital Federal. Y de alguna manera, nuestra provincia siempre está presente en todos los eventos. Y acompañados con nuestro delegado de gobierno, el señor Milciades Aguilar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.